Chavo, vuelve mano mía Perdón si no contesto Lo siento si no siento Pero que triste mi tía El contexto no es pretexto Si me quieres por supuesto Pero vuelve mano mía Perdón si no contesto Lo siento si no siento Pero que triste mi tía El contexto no es pretexto Si me quieres por supuesto Pero soy yo no la mía Buscando el presupuesto No lo entiendo yo lo intento No me busques en mi guía No me busques en mi guía Ah, que juego que yo empece Ahora te quedaste con los peces Ando haciendo cosas que ni peces Hace par dos meses Mi mamá te escribo ni un mensaje Hasta hacerme olvido tus tatuajes Eso te dolió Una noche pasajera mi mamá Y yo que no te pude contestar Ando pa' lo mío Y ando, ando pa' lo tío Solo tienes que aceptar Ahora ando friki Y tú andas en crisis Y yo con una ya Ando con la de 15 Gastándome la tica Chavo, vuelve mano mía Perdón si no contesto Lo siento si no siento Pero que triste mi idea El contexto no es pretexto Si me quieres por supuesto Problema mía Perdón si no contesto Lo siento si no siento Pero que triste mi idea El contexto no es pretexto Si me quieres por supuesto Pero soy yo no la mía Perdón si no contesto El 이해 del�zo De las tierras De las sombras Game 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.